No de nada, pues así fue su perfil Siempre me sobraron amistades No todas me fueron leales Así me tocó vivir Y con un whisky aquí en las rocas Ahí nomás para las cocas ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Pues guachos, hoy vamos a hacer el video que me han estado pidiendo Por mucho tiempo De cómo yo conecto Mi equipo de sonido Y guachos, nomás que antes De acá, aquí me acabó de llegar Algo que yo encargué y se me hace Se me hace, seguro no estoy Pero se me hace que son los stickers De Takamine, pero guachos Antes de empezar el video de meternos a Gash Lo vamos a abrir Y Sorpresa Es un cheque ¿Eh? ¡Ja, ja! Sí Guachen, son los stickers De Takamine Que mandé a pedir ¡Ja, ja! ¡Ay, güey! Miren Te pareces al que compró el iPhone Y se le cae Sí, guache ¡Uy! Son los color cromado Como yo los pedí ¿Guache? Para que vean Me llegaron dos Son los que mandé a pedir yo apenas Hace una semana Y ya me llegaron Así que bueno Al rato le hablamos un poquito más de estos No me lo esperaba Pero Qué chingón Así que bueno Vámonos directo al grano Para Para hacer el video de una vez Así que Síganme los buenos Pongan su trucha y cómodos ¿Qué tal su familia? ¿Cómo están? Guachen Bueno Ya miraron Ahorita al principio Que me llegó el correo Y me llegaron los stickers Takamine Son estos Estos los compré Como color Vamos a decir Oro Porque La quiero para Para la Para la JJ ¿Ok? Tardaron una semana En llegarme Bien rápido Guachen Porque yo pensé Que iba a tardar más Los compré En eBay Por si ustedes quieren Comprar el sitio Lo pueden encontrar en eBay Nomás pónganle A Takamine Stickers O stickers de Takamine Y ahí le va a dar Hay de varios colores Hay blancos Hay negros Hay de este color Hay de color aluminio Hay de distintos colores Así que Si quieren Déjenme saber en los comentarios Si yo Si les gustaría Que yo hiciera una rifa De unos stickers Déjenmelo en los comentarios Y con mucho gusto Lo vamos a hacer Así que guachen Ahorita se la vamos a pegar A la guitarra Ok Entonces tenemos que limpiar La parte donde va a ir El sticker Y obviamente es aquí Donde está la mica ¿Qué? Ok Entonces ahora vamos a A ver Cómo lo vamos a pegar Ay creo que no va a caber Esta onda No creo que no va a caber Yo creo que se lo vamos a pegar A la charlona Que lo pegue Porque ya se ve un poquito más Chica que entre la S también Que entre guitars Yo creo que guitars Va a quedar fuera Aunque la S quede fuera No hay pedo Sí porque si queda fuera Aquí sí todavía le puedo Quitamos guitars Ajá Ok Ok pero mira Para mayor seguridad Qué buena tijera Lo que vamos a hacer Es que vamos a cortar El sticker De donde dice guitarra Y ahorita se lo vamos a acomodar Guachen Porque si lo dejamos No va a caber Entonces para que no quede Nada afuera Así que Esta la chavalona Está haciendo su magia Oye pero estás cortando Los dos O no Ok Entonces vámonos al grano Ahí está Al puro chingadas ¿Me quieres deladito? No no Sí 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 Así como está Que pase como el delante Camine ¿Te acuerdas? Que se te vino Sí Ok ahí va Ahorita vamos a enseñarle Cómo queda Para que mire Ok tú dime No 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 vas derecho Pero que no estás derecha No lo que pasa Es que primero quiero Enfocarme aquí Y todavía no lo voy a pegar ¿Sí me entiendes? Ahí te gusta Sí ¿Sí? Sí Cierro Ok No si no No la está rayando Porque hay un plástico Nomás es para que pegue la letra ¿Ya? Ya Tiene que quitar con cuidado Porque si no pego bien Se va a levantar Así que Llévatelo Llévatelo Me enfoca esta madre Ahí está ¿Ya vieron? Quedó chingona Así que ahora va la de guitars ¿A dónde lo quieres? ¿Aca? ¿O aquí donde iba? No Aca si quieres Nomás voy a ver No lo voy a pegar ¿No quedaría bien aquí de ladito? Si quieres Ok dale Por aquí así Dale pues Cuando la usas La usas de ladito Ok bien ¿Te gusta esta altura? Uh-huh Ahí está Ok Y así quedó el sticker Watchen Un bes或者 Un beso Un beso